En otra información, la desesperación comenzó a ser presa de los empresarios en la Florida. Las restricciones impuestas los tienen agobiados y no saben cuándo ni cómo van a poder reabrir sus pequeñas empresas. En la ciudad de Miami está Anthony Belchi, quien habló con algunos de ellos y nos tiene la siguiente información. No hay nadie en la calle, tampoco en las playas, las tiendas están cerradas y los restaurantes, los pocos que quedan abiertos solo pueden servir comida para llevar. Sus dueños ya empiezan a estar desesperados, no por la pandemia, sino porque la situación económica empieza a ser insostenible. Y sí, ha bajado enormemente la venta. Estamos vendiendo a lo mejor el 10% de lo que vendíamos. No estamos vendiendo casi nada. A eso se le suma el miedo por ir a comprar a esos sitios. Muchos clientes temen por la calidad de los alimentos y por si alguno de sus platos podría tener el COVID-19. Tienen miedo de comprar comida en la calle porque no saben cómo está hecha la comida. Un sector, el de los restaurantes, que será uno de los más afectados. Y las perspectivas no son nada optimistas. Los expertos sanitarios avisan. Tardaremos mucho en ver imágenes como estas de hace tan solo poco o más de un mes con terrazas abarrotadas de gente. A lugares de alto flujo, restaurantes llenos, bares llenos, no va a regresar a la normalidad, al menos en todo Estados Unidos, al menos por lo que falta en el 2020. No queda otra más que resignarse. Siempre la gente es un poquito, pero bueno. Hay que primero prevenir los malos. Los pequeños empresarios se apuran en pedir préstamos al gobierno federal, pero podría ser demasiado tarde y no habría dinero para todos, lo que empeoraría la situación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi. Cierre de edición.